hola hola mis amigos bueno estamos ya listos para empezar el desfile en traje típicos a todo el mundo la barra de colombia está al día mi gente la barra de colombia está vestida de guayú la gente de colombia las mujeres preciosas bellas espectaculares como anda toda mi gente creo que estén conectados aquí está todo el mundo listo listo ready to go se me perdió la barra ahora ahora no veo la barra estoy aquí mi querida alba volante hoy es el día hoy empezamos hoy empezamos viva colombia viva colombia carolina bueno bien te vamos a ir entrando permiso creo que nos vemos mi gente estamos listos con los trajes típicos colombia para esta papá igualmente mira que está la barra de colombia 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 mi amor la manta guajira colombia la guajira espérate no yo me voy a entrar miren esta belleza como esta hola mucho gusto encantado que guajira pura mira que belleza también me vas a apoyar a colombia a ver por favor obvio que si obvio que si casi 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 que vino de colombia hoy espectacular la bella cacica mi amor aquí albita bueno mi gente estamos listos ya se vive la fiesta de la belleza colombiana los quiero